Esta pareja de bloggers fueron asaltados física y sexualmente en la India. Ellos contaron su experiencia a través de redes sociales. Cabe mencionar que ellos son una pareja que se dedica a documentar sus viajes por el mundo en motocicletas. Pero no fue hasta el 1 de marzo de 2024 que ellos subieron un video donde se veían muy golpeados y a punto de entrar en llanto. Se encontraban en un hospital en India ya que acababan de ser violentados, y es que según sus declaraciones, se encontraban durmiendo en una casa de acampar, cuando momentos después entraron 7 hombres para asaltarlos, golpearlos y amenazarlos con un arma blanca. Aunque la peor parte la tendría Fernanda, ya que uno por uno los 7 hombres abusaron sexualmente de ella, pero a pesar de toda esta mala experiencia, lograron salir con vida. Ya que la mayoría que le ha ocurrido casos similares, desgraciadamente, no viven para contarlo. Pero en una explicación más detallada, ellos comentan que estos hombres eran agricultores. De hecho, ellos tienen un video cuando recién llegaron con estas personas, ya que al llegar a este lugar, decidieron hablar con los trabajadores del campo, por lo que afirman que no se trataba de una banda de delincuentes. Relatan que en el momento del crimen, se juntaron llamándose uno por uno, y los asaltaron en mitad de la noche. Las autoridades del país ya han identificado a todos los sospechosos, y serán juzgados en un plazo de no más de 30 días. La pareja fue indemnizada con $12,000. Justo después, partieron en su último destino, que era Nepal, para después regresar a España. Aunque esta no sería la primera vez que ocurre un caso así, y es que el último informe de crímenes de la India, que corresponde a 2022, registró 31,500 casos de violación solo en un año. Aproximadamente 86 por día. Sin más, te invito a comentar qué opinas acerca de este caso. ¿Nos ha pasado algo que no decíamos a nadie? Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto un cuchillo en el cuello que me van a matar, y a Fernanda Lanviola. Siete. Siete tíos. Hijos de puta. Pues bueno, ya nos notaremos más. Bueno, nos notaremos más. ¿Qué tal? Estamos con la policía. Hemos ido al hospital allí. Aquí en India. Hemos dormido en el hospital allí, nos ha dejado dormir allí. Hemos metido la moto dentro del hospital, y ahora nos han traído a unos 60 o 70 kilómetros a otra ciudad, a otro hospital para hacer las pruebas de ADN. Y todo. Bueno. Han reventado la boca. Dios, ¿estamos en el hospital? Dios.